hola makers bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a fabricar un gabinete abierto con apagador y contacto de luz yo soy César y estás en torres custo para hacernos rápido el proceso de armado mandamos colocar el cubre canto en todas las piezas en los cantos necesarios en el mismo lugar en donde compramos la melamine comenzaremos el armado colocando el lateral sobre el techo y el suelo sujetándolos con unas prensas skinner por el ancho del mueble sólo es necesario colocar dos tornillos por unión cada uno a cinco centímetros del canto para realizar las uniones primero hacemos una marca con un tornillo para después realizar una perforación guía y para finalizar colocamos los tornillos realizaremos el mismo proceso para el otro lateral estos módulos los vamos a realizar en meramina rh en color wengue de los cuales necesitamos dos tableros para realizar los tres módulos ahora retiramos las prensas y colocamos el otro lateral para unirlo de la misma manera los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse lo que pasa día a día en el taller los enlaces se encuentran en la descripción del vídeo y en el primer comentario una vez que unimos todo el cuerpo del módulo le vamos a colocar el fondo para unir el fondo le vamos a colocar cuatro tornillos por lado dos a cada cinco centímetros de los cantos y los otros dos a cada 20 centímetros de cada canto les recuerdo que los planos de este y otros proyectos los pueden encontrar en nuestro grupo de telegram completamente gratis nos encuentran como torres gusto o en la parte de la descripción del vídeo se encuentra el enlace para unirte al grupo en la parte de abajo del suelo le vamos a colocar una tira de melamina de dos pulgadas para darle una vista diferente al diseño para unirlo le vamos a colocar tres tornillos desde el suelo una vez que unimos la vista le vamos a colocar un doble suelo el cual vamos a atornillar desde los laterales para armar este módulo estamos utilizando la broca avellanadora del número 6 y tornillos del número 6 de una y media pulgadas de largo para separar los módulos le vamos a colocar dos listones de melamina los cuales los atornillaremos a 15 milímetros desde el canto del frente el colocar estos listones nos permite absorber cualquier desnivel o desperfecto que tenga la pared y a su vez nos da una mejor vista entre los módulos nos da una mejor vista entre los módulos una vez que tenemos el doble fondo le vamos a poner una repisa al centro la cual atornillaremos desde los laterales y desde la derecha vamos a cortar ahora la caja para esto marcamos el espacio y realizamos una perforación en cada esquina desde la parte del frente del módulo ahora desde la parte trasera vamos a cortar el espacio de la caja utilizando una sierra caladora por el momento solo vamos a atornillar la placa eléctrica al módulo de melamina ya en sitio se realizarán las conexiones y así makers ya tendremos listo el segundo módulo de este mueble organizador para baño los invito a comentar compartir y darle like al vídeo así como a suscribirse al canal y activar las notificaciones yo soy César y nos vemos en un próximo vídeo de torres custom